Evidentemente este es un gobierno amigo de los mercados, o sea, así lo ha demostrado desde un inicio, digamos, donde está tratando de incrementar el caudal de productos, de inversores. En realidad, por ejemplo, nosotros tenemos un par de informaciones de charlas oficiales donde están previendo o ambicionando que en los próximos 3 o 4 años se duplique el nivel de financiamiento que se canaliza a través del mercado de capitales y que se quintuplique la cantidad de pymes que acceden al mercado de capitales como estrategias de financiamiento. O sea, lo tienen como metas, como metas ciertas, digamos, en realidad, y están trabajando para ello. Y eso, por supuesto, eso es emisión y la contraparte de eso son inversores. Entonces, sin lugar a dudas que viene con un plan, sobre todo por el lado de la Comisión Nacional de Valores, de educación financiera muy fuerte para que tanto los emisores como los inversores se acerquen al mercado de capitales como un mecanismo natural, porque en realidad termina siendo el mecanismo natural que canaliza el ahorro a la inversión y la inversión a la creación de empleo. O sea, es algo que naturalmente se da en cualquier país del mundo y es lógico. O sea, el ahorro a la inversión se canaliza siempre a través de los mercados de capitales y la inversión que se canaliza por los mercados de capitales es la que crea empleo genuino, en realidad. Así que ese es el círculo virtuoso que se está queriendo ver. Y bueno, eso significa que la gente, el inversor o el ahorrista argentino, por lo menos entre a mirar, a entender y ver que existen estas otras posibilidades para invertir en instrumentos financieros que no es el tradicional plazo fijo. Ahora, esto que hablaba Calabrese es lo que está sucediendo, sobre todo a partir de Buenos Aires, las decisiones de Buenos Aires y de un gobierno nacional. Ahora, ¿qué pasa en Entre Ríos? ¿Qué tan lejos estamos de estas posibilidades de quintuplicar las pymes que utilicen el mercado de capitales para su financiación en los próximos cuatro años? O tal vez que pueda ser mucho más porque hoy las pymes prácticamente no conocen, salvo alguna herramienta de venta de cheques, no conocen este tipo de financiación o este tipo de utilidades que tienen estos mercados. Bueno, hay acciones que se están dando, o sea, la Comisión Nacional de Valores, por ejemplo, nosotros tuvimos hace poco una reunión acá con el representante del gobierno de la provincia de Entre Ríos, donde ellos recibieron ya, digamos, la invitación a armar seminarios y a desarrollar algunas acciones como para esto. Nosotros, por supuesto, que permanentemente estamos asesorando y estamos capacitando a gente, no tanto en la bolsa, en las universidades, en las escuelas. O sea, tenemos acciones de, digamos, de capacitación y de difusión de esto. Pero, evidentemente, hay que, sobre todo de los dos lados, del emisor y del ahorrista, ¿no? O sea, del emisor de las pymes, de las no tan pymes y del ahorrista que tiene que entender que, bueno, que en la bolsa se pueden financiar e invertir de maneras totalmente diferentes. Hay un viejo prurito que se cree que son ámbitos directamente de especulación, que, bueno, que eso también hay que romperlo. En realidad es el ámbito natural donde se canaliza el ahorro a la inversión. O sea, independientemente de que, bueno, la especulación está implícita en cualquier inversión en activo financiero. O sea, no sé, el que compra dólares está ahorrando, pero evidentemente está especulando con una suba de su valor, ¿no? O por lo menos pretendiendo conservar el valor de su ahorro. Lo que sí vemos es que realmente hay muchas posibilidades. Porque eso yo creo que también lo he charlado con vos, Martín. Se entiende la bolsa como acciones. La bolsa argentina opera por día 10.000 millones de pesos. De los cuales 300 millones operan acciones. Los 9.700 millones restantes se operan en toda otra serie de instrumentos que no son acciones. Que son instrumentos que tienen mucho que ver con esto de la renta fija, como el plazo fijo. Con bonos, cheque pago diferido, cauciones, las levacs, los pases. Hay toda una serie de operaciones que todas, en su gran mayoría, tienen retornos un poco superiores a lo que es el plazo fijo tradicional, digamos. Además de poder diversificar la inversión en cuestiones, digamos, en un país de incertidumbre. Bueno, nosotros por supuesto que planteamos siempre diversificar la cartera. Y bueno, invertir algo atado al dólar, algo atado a la inflación, algo atado a la tasa, algo atado a otra moneda, digamos. O sea, hay posibilidades de diversificar las inversiones y no quedarse solamente atado, por ejemplo, a la tasa. Cuando la tasa, sin lugar a dudas, creemos que este año, que también fue un cambio de la visión económica del gobierno, donde están queriendo recuperar el valor de la moneda argentina como instrumento de ahorro y por ende que haya tasas reales positivas. O sea, que las tasas en pesos que durante los 12 últimos años perdieron contra la inflación, traten hoy de igualar o poder mejorar la inflación. Bueno, nosotros creemos que el plazo fijo todavía no lo iguala. Pero hay instrumentos en la bolsa que lo igualan, no la pueden superar. Hay instrumentos que ajustan por inflación más X puntos. O sea, lo que quiero significar es que existe un abanico de posibilidades. La diferencia que nosotros siempre decimos entre el ahorrista y el inversor, que el ahorrista es muy pasivo, o sea, es la persona que delega la administración de su finanza en un banco. El inversor tiene que tener una política activa, o sea, tiene que entender, tiene que involucrarse, tiene que saber cómo funciona, tiene que elegir entre algunas alternativas, qué es lo que le conviene, si cubrirse el dólar, la inflación, la tasa, qué elemento está habiendo en la economía como para ver.